Música Me deslumbras con tus ojos y me quemas con tu boca Y me alegras cuando dices que por mi te has vuelto loca Vamos solo por el mundo sin volver, sin volver la cara atrás Empeñados en querernos cada día, cada día mucho más Felicidad de estar contigo bajo la luz de tu hermosura Felicidad que yo bendigo a todas horas con locura Felicidad cuando me miras apasionada y sonriente Cuando suspiras entre mis brazos dulcemente Felicidad de tu cariño y mi verdad Felicidad, 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 felicidad Felicidad, 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 felicidad Si lo nuestro no existiera, yo tal vez lo soñaría Por decirte a cada paso que te quiero, vida mía No tenemos por la gente la menor, la menor preocupación No queremos frente a todo corazón, corazón a corazón Felicidad que estás contigo bajo la luz de tu hermosura Felicidad que yo bendigo a todas horas con locura Felicidad cuando me miras apasionada y sonriente Cuando suspiras entre mi brazo dulcemente Felicidad de tu cariño y mi verdad Felicidad, 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 felicidad Felicidad, 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 felicidad Felicidad, 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 felicidad